Aquí les quiero enseñar nomás una comparación de tamaño de las balas, por ejemplo, esta Ruger Security 22.250 es el calibre que viene siendo este, 22.250 y este es el aparato. Esta es la 22.50 con su scope, y la 9, esta viene siendo la 9 milímetros, que tengo esta Ruger, con la que estoy tirando ahorita, viene siendo una Ruger, también se llama Security 9, Ruger Security 9, se llama esta, Ruger Security 9, y esta otra se llama, ah no es cierto, esta se llama American, Ruger American 22.250, Ruger Security 9, 9. Y esta otra aquí, es una Maverick, una escopeta, shotgun Maverick 12, 12 gauge, Maverick 88 es el modelo, Maverick 88 de 12 gauge, y este es lo que dispara esta, este shell. Y pues si, quería hacer una comparación de tamaño, por ejemplo, aquí está el de la shotgun, la 9 y el 22.250, esas son las, la diferencia en tamaños. La 9, de la pistola, 9 milímetros, la del rifle 22.250, y la de la shotgun, ese es poderoso, se oye muy bien, muy buena distancia, velocidad, a mi me gusta para matar coyotes, especial para coyotes. Que más esta, ojalá se me atravesar un conejo ahorita, y pues si, ya está el atardecer ahí, bien bonito, bien bonito está, no se alcanza a distinguir muy bien en el video, pero está bien bonito. Y de este lado ya está, y de este lado ya está, y de este lado ya está la luna también, que tampoco se alcanza a ver, en persona se ve clarita. Necesito otra, mejor cámara, y el sunset. Ahí se ve un poquito mejor. Pues sí, y aquí estoy, tirando. A ver, ahorita qué. Mira, hay un pájaro verde, a ver si le doy. He he.